Muy bien, bienvenidos a tu canal, ¿Dónde están tus antepasados? Hoy vamos a aprender a buscar duplicados y documentos de personas en el programa MyHeritage, que es una compañía aparte de FamilySearch y nosotros tenemos acceso. Y aquí arriba les voy a dejar, donde estamos viendo el ratón, un link para que aprendan cómo inscribirse en MyHeritage gratis para los miembros de la iglesia. Muy bien, generalmente me gusta buscar así, he encontrado muchísimas generaciones y muchísimos nombres utilizando este método que les voy a enseñar ahorita. Mira, nosotros vamos al nombre de la persona, ¿verdad? Valvina, Benjamina, Gómez, García. Y le vamos a dar a estos tres punticos que están acá. Y vamos a buscar, donde dice buscar registros, ahí le vamos a dar con el dedito aquí, ¿verdad? Y al buscar registro van a escoger MyHeritage, ¿verdad? Como ya yo tengo cuenta allí, él me va a llevar a MyHeritage y no me va a pedir inscripción ni me va a pedir nada porque ya yo estoy, como decimos, estoy en la cuenta que comencé una sesión y siempre está abierta allí. Fíjense, aquí me da muchos nombres de Valvina, Gómez, García, ¿verdad? Me da este, me da otra Valvina, Benjamín Gómez, García. Y aquí hay otra, pero se llama María Carolina, Valvina, Gómez, García. Estos nombres ustedes los pueden buscar y ver si es el mismo país y el mismo pueblo. Por lo menos en este caso, si yo le doy a Valvina, Gómez, García, dice que está en las enciclopedias amarillas y aquí aparece Gómez, García, de 1870. Entonces yo voy y comparo a la mía, ¿verdad? Que dice que nació en 1866. Mira, muy cercana. Es muy posible que sea la misma persona, ¿verdad? Entonces, pero más abajo podemos seguir leyendo. Mira que calendaria Ávila y que aquí hay una persona, ajacal, candelaria Ávila, que podemos ver si es del mismo pueblo también, si es del mismo país, no sabemos. Y aquí están los nombres de la madre y una hermana. Entonces, se pueden conseguir muchas cosas si lograras saber que esta persona, si esta candelaria Ávila es el mismo lugar donde está la tuya, ¿ok? Que por supuesto no es. Ella es de San Juan Salosa, Oaxaca, México. Muy bien. Este, vamos a seguir buscando. Esto es un trabajo de investigación. Si a veces tienes y a veces no tienes suerte consiguiendo, pero sí he conseguido bastante antepasado de personas. Aquí está, Balbina Benjamín Gómez García, está en el árbol de FamilySearch. Si le das clic allí, entonces te va a llevar a lo que ellos tienen de ella allí. Balbina Gómez García, sus fechas. Y este es la misma persona, posiblemente, casi siempre es la misma persona que ya tú tienes. Pero si consigues dos o más, es la forma de ir allí. Y es donde dice aquí, fuente, oprima aquí para ver el dato en FamilySearch. Usted le da clic allí y lo va a llevar a FamilySearch. ¿Verdad? Mira, en este caso, mira, me da, aquí está el número KGCR. Y entonces yo voy a verificar si es el mismo que yo tengo. KGCR. Es el mismo mío. Pero muchas veces, como les acabo de contar, he encontrado que no es el mismo número. Entonces yo simplemente me meto en la persona y la empiezo a estudiar y a ver si es la misma. Y he conseguido muchísima información. Y también he conseguido quién es la persona que ha estado trabajando con esta que yo conseguí. Y hemos estado en contacto con esas personas. He mandado mensajes. Muchos responden, otros no, porque ya no están haciendo obra. Pero este es una manera de investigar nombres de las personas del árbol, de la persona a la que tú estás ayudando. Y quizás así que le consigas muchos antepasados. Bueno, te deseo mucho éxito. Y recuerda que ayudando a otros, el Señor te bendice. Y también bendice a los que están al otro lado del velo, esperando sus órganos. Y así le digo yo, hasta luego.